Bueno, estamos con Priscila Betancourt que tiene un... ¿Qué es lo que tienes Priscila? Un blog de moda. Sí, tu blog se llama? MyShowUnBlog.com Así es, así. ¿No puedes repetir la dirección? Sí, MyShowUnBlog.com Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva ya con el show? Pues dos años. Ya llevamos dos años. Lo abrimos en febrero del 2011 aquí en Gran Canaria. Las primeras fotos fueron en el Muello de la Luz. Y ha ido creciendo y se ha convertido en lo que es ahora, que es el promedio de Priscila Betancourt. ¿Quiere decir que es vuestro medio de vida porque la dedicáis a ella o porque vivís de ella? Por las dos cosas. Porque realmente tener un blog es totalmente absorbente. En la que yo llevo solamente dos años, pero superan cuatro o seis. Porque son 24 horas al día, 35 días al año. Bueno, yo el día de 30 años vine aquí, porque yo vivo en Madrid, vine aquí a pasarlo todo junto a mi familia. Y estaba pues tuiteando, sacando fotos para el Instagram, lo que estaba conviviendo, de lo que estaba pasando en casa. Y es algo realmente absorbente, pero bueno, saca con gusto lo que yo. Ya Priscila, pero tú eres periodista? No. Yo estudié arquitectura y bueno, al final, cuando ya estaba terminando la carrera, por fin mi chico me dijo, deja de dejar de dejar su blog y abre el tío propio. Y también. Bueno, pero que es más difícil calcular un pilar, una hasena o hacer un blog? Bueno, yo creo que cada cosa tiene lo suyo. Es importante trabajar en lo que realmente te gusta para que puedas vivir de ello y disfrutarlo. ¿Trabajas también en arquitectura? No, nada. ¿No has hecho proyectos? No, me falta el proyecto de carrera. Bueno, y la arquitectura de tu blog, ¿cómo va? Pues yo creo que muy bien. Realmente, haber estudiado arquitectura es lo que me ha servido para poder tener un diseño característico. Porque, claro, manejo muy bien los programas de diseño y yo creo que ese punto es lo que puede distinguir a mi blog del resto. Sí, Priscila, para no interferir, ¿no? Bueno, es que es muy interesante que una chica que es arquitecto, pues por la cantidad de periodistas que no se buscan su trabajo, hay muchos de la competencia de allí de Madrid, ¿cómo es que un arquitecto ahí triunfa e incluso se busca la vida con un blog? A ver, explícalo. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es que soy periodista, que el periodista absorbe la información y la publica de manera objetiva y yo lo que hago es como cuando me siento con mis amigas a tomar un café, que nos sentamos cuatro o cinco en una mesa y hablamos de los chicos, hablamos de la ropa, hablamos de lo mal que nos ha ido el día o de lo bien que nos ha ido el día. Lo que pasa es que tengo la suerte de que cuando me siento con el ordenador, que en vez de tener cuatro chicas alrededor, tengo a un millón. Y bueno, pero yo comunico exactamente igual, de manera personal, bajo mi punto de vista, porque realmente todas las personas que me escuchan, todas las personas que están al otro lado de la pantalla, yo las considero mis amigas, aunque no nos hayamos visto, pero llegamos a ser realmente lazo de amistad. Oye, ¿tú qué estás haciendo en todo esto de fashion? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Milán, París, Londres, Nueva York, ¿qué le falta a Madrid con la Cibeles? ¿Qué le falta a Moda Cálida para estar en ese punto, a ese nivel? Yo creo que este tío ha sido el primero que está en la gente existida para poder internacionalizar. Están dando apoyo internacional para poder publicarlo mediante las redes. Las redes no son el futuro, son el presente y tenemos que utilizarlas porque yo creo que es lo que hace eso, poder estar en un pueblo toda la edad y que te lean en China. Entonces, por medio de las redes y por medio de personas que se dedican realmente a esto, poder hacer esta pasada de la edad internacional es muy fácil. Y por fin, parece que hemos dejado cuenta que estamos enfocándolo todo por eso. Por eso también. Pues allá. Oye, Priscila, una chica universitaria en arquitectura, no en periodismo, por ejemplo, en la Costa West, en los Estados Unidos, la empresa Universidad de Stanford, algo también en Londres, en el mundo universitario se mueve también un poco todo esto. ¿Cómo ves que, tú crees que todo lo fashion y todo esto tiene calidad en el ámbito universitario? ¿Lo ves necesario o no? Por supuesto. De hecho, moda es una carrera universitaria. Yo creo que, claro, yo a moda la considero como una moda. A mí la moda me encanta, me encanta la arquitectura, me encanta el diseño, y creo que todo esto va en la misma moda. ¿Pero qué tiene que ver un arquitecto, un ingeniero con la moda? Pues creo que realmente en arquitectura, en ingeniería, no tanto porque creo que va más enfocado a matemáticas, físicas, pero en arquitectura se combina con cristal. Y el diseño realmente es algo que te nace o que te lo pueden impulsar mediante una carrera. Y que en arquitectura aprenden lo que es bello, lo que tiene diseño, lo que tiene armonía. Así que esto también va relacionado con moda. Si a un ingeniero calculista no tiene cabida dentro de la arquitectura. Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, ellos también edifican. Pero creo que la educación que se le da a un arquitecto no es la misma que se le da a un ingeniero. Un ingeniero calcula un edificio web y un arquitecto diseño edificio o directivo. Bien, te lo digo porque la Universidad de Las Palmas va a hacer este año la primera Fashion Week University en Navidades. ¿Qué te parece la idea? Pues muy positiva, muy positiva. Porque, de hecho, en un centro universitario, en un campo universitario, como el de Tafira o cualquier otro, hay muchísima inspiración en moda. ¿Dónde estudias? ¿En Madrid o aquí? Aquí y en Madrid. ¿Y dónde terminaste? No he terminado, me falta el proyecto final de carrera. ¡Ay, que te falta el proyecto! Bueno, ¿y por dónde llevas el proyecto final de carrera? Lo llevo ahí, por lado, porque me he metido con esto y me absorbe muchísimo. ¿Estás en la fase horizontal? Exacto. ¿En qué consiste la fase horizontal? En dejarse apartado y ver qué pasa. Porque ahora realmente me gusta esto, me emociona y es el momento de aprovecharlo. Bueno, yo entiendo como fase horizontal, como dice, tengo que llegar allí, cuando llegas allí ve otro horizonte y nunca. Ah, no, no, pues yo no. Yo lo entiendo como fase horizontal que lo he dejado ahí en reposo y he seguido por esto y aposté por esto y hasta aquí hemos llegado. Bueno, a ver qué nos depara el futuro. Pues nada, a ver si vemos un arquitecto ahí diseñando, colaborando con la arquitectura universitaria de la Universidad de Las Palmas, haciendo algo que es pionero dentro del mundo universitario, no solamente de Stanford o de alguna universidad británica. Bueno, hay muchísimos diseñadores que son arquitectos o que han estudiado arquitectura y no han terminado. Y es que va muy relacionado. Bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero o alguien de letras, como puede ser Bellas Artes, el tema de la moda, lo fashion, es un complemento como podría ser la música o otro dentro de la formación integral de un universitario? Yo creo que son ciencias. La música para mí es una ciencia, también. O sea que yo creo que son carreras que, por supuesto, todas las carreras se comunican entre sí y se complementan, pero creo que cada una tiene su calidad y su espacio. Bueno, pues, Silvia, ya la última pregunta. ¿Cómo va tu weblog o tu blog? ¿Cómo va y cuáles son las perspectivas? Porque es difícil, ¿no?, ¿cómo lo haces? Bueno, yo no tengo, no tengo nada, en fin, a largo plazo. Simplemente las colaboraciones son las de otro plazo. Esto yo creo que es un fenómeno que está explotando ahora mismo. Y, como tal, hay que aprovecharlo. No sé lo que va a pasar dentro de dos años, como hace dos años no sabía que iba a estar poniendo el libro. Yo pensaba, hace dos años, que iba a acabar como arquitecta y que iba a estar trabajando en un estudio, en la vida. O sea, como hubiese pasado que yo iba a estar tan metida en el mundo de la moda y que iba a poder ver el carril. Pues, Silvia, muchas gracias y suerte a ti. Gracias.